En el Museo Nacional del Café de la Ciudad de Matagalpa se realizó la clausura del Tercer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Queremos darle la más cordial bienvenida a Matagalpa, al departamento de Matagalpa, la cuna de Rubén Darío, que Dios nos lo mandó para que naciera en Metapa, hoy Ciudad Darío. Nos place mucho que nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación, presidido por comandante Daniel, la compañía Rosario, hayan determinado este magnífico concepto de que este evento se desarrollará prácticamente en el país, pero con tres capitales culturales. Realmente nos sentimos muy contentos de llegar a este tercer día y finalizar con gran éxito esta tercera edición, una plataforma que se ha venido desarrollando a lo largo de estos tres años bajo esa visión de nuestro comandante Daniel, presidente y nuestra compañera Rosario, vicepresidente de Nicaragua, quienes han encomendado esa misión a las instituciones que somos parte de la Comisión Nacional de Economía Creativa y también a las alcaldías sedes, en esta ocasión, del Tercer Festival de las Artes. Ha sido muy importante la participación destacada de muchos artistas a nivel nacional, pero además es resaltar el amor a la patria, el orgullo de ser nicaragüenses por gracia de Dios y celebrar a Darío, celebrar en este caso también los 160 años de Matagalpa y por supuesto la unidad en la cultura, en la diversidad y en la identidad. Creemos que esta es una extraordinaria plataforma para promover talento, para crear talento y para fomentar orgullo nicaragüense. En el evento de clausura, se contó con la participación de modelos profesionales de la plataforma de moda Nicaragua Diseña, quienes lucieron prendas de distintos diseñadores nicaragüenses. Realmente contentos, contentos porque también es primera vez como Nicaragua Diseña que estamos aquí presentes, que vamos a presentar esta pasarela y compartir con todas las familias de Matagalpa, compartir el talento que nos une. Pues que te digo, me siento súper orgulloso que este gran personaje haya sido una imagen de la literatura nicaragüense a nivel mundial y como Matagalpino te lo digo, que viva Rubén Darío y pues orgullosa al 100%. ¿Qué te parece un festival? El festival es algo que está muy bien organizado, la verdad felicito a todos los organizadores, a mí me encanta, la verdad que sí. Pues me siento muy feliz porque conmemoramos al Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío, un orgullo nicaragüense definitivamente, participar en este tercer festival para mí es una gran oportunidad como Catherine Espinosa Diseño, estoy muy contenta de haber sido parte de esta noche en el departamento de Matagalpa. El tercer festival internacional de las artes Rubén Darío se realizó también de manera simultánea en los departamentos de Estelí y Rivas. David Hernández, Multinoticias.